Bogotá, Colombia! Gracias que nos permiten ser parte de esta noche. Soy el jefe de jefes, señores. Ya está cerrada. Punto es tan raro. Que voy a llorar cuando te vayas. Hola mis amigos de Punto Firme, ¿cómo están todos? Hoy nos encontramos en una exclusividad roda de prensa con los Tigres del Norte y con lo que suena en la calle, Vallenato FM. Nos encontramos precisamente en la tarima de este próximo sábado de este súper concierto de los Tigres del Norte. Para que no se lo pierdan, vamos a escuchar un poquito de todo lo que ellos nos van a contar en este concierto. Vamos a recibir en el día de hoy a los máximos exponentes de la música norteña a nivel mundial. Los Tigres del Norte. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Ya este sábado va a ser el día que vamos a estar acá con ustedes. Muchas gracias. Y nos da mucho gusto ver a cada uno de ustedes, que ya tenemos muchos años de estar viniendo acá a Colombia. Y pues gracias por este recibimiento. Buenas tardes, buenas tardes. Muy contento de estar nuevamente en Bogotá. Es un gusto para nosotros poder venir y estar con ustedes aunque sea un ratito y ver este maravilloso estadio que pues este próximo sábado estaremos trabajando para todos ustedes. Bueno, y también a Oscar Lara les saludo. Gracias que nos acompañan. Muchísimas gracias. Qué bueno que están aquí para platicar un rato con todos ustedes. Nos sentí muy felices, muy dichosos de estar aquí con ustedes. Pues muy buenas tardes, su amigo Luis, un saludo para todos. Estamos muy, muy contentos, como ya lo manifestaron mis hermanos, de poder estar nuevamente en Bogotá después de tanto tiempo y en un recinto como este, el estadio, donde esperamos que el público venga y se divierta con todas las canciones de Los Tigres del Norte. Y ahora pues platicar con ustedes y dejarles saber lo que Los Tigres del Norte hemos venido haciendo en estos años que hemos estado trabajando con el disco de la reunión y los conciertos en diferentes países. Así que bienvenidos y muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerle a Rafael Pedraza. Rafael es el empresario de los conciertos aquí en Colombia. Y en nombre de Los Tigres del Norte, agradecerle a todos los periodistas, a las periodistas que nos están acompañando. Muchísimas gracias. Y aquí los dejo con el grupo más importante de la música regional mexicana, Los Tigres del Norte. También nos acompaña Sebastián Campos, otro de los artistas que va a estar en esta gran gira. Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, es un honor de tener en el día de hoy a los máximos exponentes de la música norteña a nivel mundial, del inicio de este tour Siempre Contigo en Colombia, el cual comenzará el día de mañana en el Estadio Alfonso López, en Bucaramanga, y el día sábado aquí, en el Estadio de Mésio Camacho del Campín, en lo que se ha denominado los conciertos de la historia. ¿Por qué es un honor tener a esta magna agrupación? Son más de cinco décadas, los cuales incansablemente han demostrado su gallantía, apoderamiento y fuerza musical. Como eso entregas, como eso entregas copas. Muchísimas gracias, con todo cariño para ustedes. Mis amigos, para nosotros fue un placer tener a Los Tigres del Norte en nuestros micrófonos de lo que suena en la calle, puntofirmemusic.firmetv y Vallenato FM. No se olviden de seguir todas las redes sociales, de estar pendiente de este sábado, de este súper concierto de Los Tigres, que ojo, no viene solo acompañado a Los Tigres, sino con muchos más artistas de talla, Dios mío. Así que nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Amigos de Punto Firme, un saludo a su amigo Ronaldo Tigres del Norte. Saludos a todos. Un saludo muy especial a Punto Firme TV, sus amigos Los Tigres del Norte. Un abrazo para ustedes. Bendiciones.